Hablando de besos, hablando de besos, la que rompió el besómetro, tengo entendido que cuando tenías la novela quinceañera, que no te gustaban las escenas de besos y de amor, que no te gustaban. Ay no, pero cuando conocí a Peniche ya me gustaron. No, no, la verdad, la verdad. ¿Por qué pasabas tantas vergüenzas? ¿Qué fue lo que pasó? Yo nunca había tenido una escena de besos, nunca. Entonces cuando llegué, bueno había hecho una antes, pero una así de, así. Pero esa vez en quinceañera mi pareja era Rafael Rojas, un joven venezolano muy guapo. No, costarriqueño, es de Costa Rica. Y ese mismo día me lo presentaron en esa misma escena. Estábamos a punto de grabar la escena y me dicen, mira, él es Rafael Rojas, este es Talía, te van a dar un beso. Yo me quedé así. Entonces agarra y mira un beso horroroso y lo empujé en plena escena, pero así lo empujé, ¿no? Entonces cortaron, tuvieron que repetir. Yo estaba temblando así, pero temblando de impotencia, de coraje, porque me chocan y que me hagan hacer cosas que a mí no me gustan. Entonces me quedé así, me calmé un poquito y le dije a la directora de escena, o al director, era Pedro Damián un director de escena buenísimo, oye Pedro, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, ¿eh? A mí no me gusta. O sea, me hubieras dicho, hubiéramos ensayado, hubiéramos entablado un poco de conversación o algo y yo ya hubiera podido asimilar bien esto, ¿no? Y ya, y pues ahí, ahí ya me acostumbré. ¿Y qué tal con Peniche? ¡Ay, Penichón! Nos dábamos un vuelo, no es cierto, la verdad, respeto mucho a Peniche, tiene una esposa lindísima, unas hijas preciosas, y hicimos una pareja muy bonita, una mancuerna, de pura risa. ¿La gente no se besa de verdad en las novelas? No, no, mira. ¿Pero hay algunos besos que son mejores que otros? Sí, lógicamente. ¿Y el de Peniche como del 1 al 10? ¿Cuando es bueno? Sí. Es como si diario fuera bueno. No, la verdad, este, no, 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 mejor no. La verdad, Peniche, en cuestión de besos de novela, yo le pongo un 10. En cuestión de besos reales, no le pongo nada, porque pues, no sé. Ok. ¿Verdad? Así que ya la señora de Peniche puede respirar, tranquila, y además se acabó la novela. Y Penichón también, porque debe estar ahorita. Estamos con Talía pasando un súper buen rato, volvemos enseguida con tu pregunta. Venimos ya. Aplausos. 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 Aplausos.